Esto es para mí de la venta, alohado el panic, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. A veces es difícil entender, como prestar que crece algo malo, tienen que soportar, que te suceda lo malo. Muchachos, no miran que aventura que cruza, no hay que todo, alohado el malo, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, 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 aquí no hay miedo, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle de Buño, de Messi, yo no resucitaba, de chamaquitos no pedía Messi, siempre en este lugar baja, así que me entierren con todos los shows y la muestra en la caja. Yo te digo que un ferico monster, vamos a matarnos, vamos pa' el tiempo de sol con el monster, cabrón yo si le doy el roster, yo repito like Mike, hoy la tenida y yo con el monster. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo, yo rompo en la ruler, como meterle con el culer, pa' que estamos tanto pa' tu euler. No te me atribules, no te voy a llamar a los azules. En el palo está de moda, borro, estábamos en el pool de tiburón. Yo te conozco por la neta, o sea quieta, te vas a encarcelar a ver. Joder, no fue broma, dale, juega, está cura, maroma, que somos floreadores como el romano. Y tan socorre, con miedo que a ti no lo ponen. Ponme dos patas, ¿cómo lo hacen los otros? Mátele tono que no lo piensan si caen. Esto es, cosa no está de lado. Aquí no hay miedo, andamos en los sanguinarios. Esto es, cosa no está de lado. Mátele tono que es una rocha de sicario. Esto es, cosa no está de lado. Aquí no hay miedo, andamos en los sanguinarios. Esto es, cosa no está de lado. Vamos pa' la calle. 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 Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. Estás escuchando a Piro DJ